Oh oh, ok No me vas a creer Si os digo lo que paso Al parecer grabé todo un capitulo Y no lo grabé, osea no lo grabé no Osea exacto, al parecer le di, según yo le di a grabar Y no estaba grabando Y al final me mataron Y bueno Pues nada, se perdió el progreso Ok No estoy seguro, así que bueno Man, es que mira Avanzamos demasiado Compramos esta nueva isla Conseguimos una mochila Que nos agrande un toquecito esto Que estupidez Es que Aparte es un errorcito y todo tonto Que fastidio Bueno, aquí había un cofresazo Grandote, ya no tengo título Ok Había un cofre Grande Y tuvimos que craftear una llave Para abrir el cofre Y el cofre nos dio estas gafas Que nos dan 20, bueno de hecho creo que aquí podemos ver Sí, mira Dice gafas Aumenta, incrementa la experiencia ganada en 20% Ah, que tontería Tesoros Mira, de hecho aquí ya me cuenta Como que recogí un tesoro Y llevo tres tierras Que sería esta del lado La del otro lado Y la del centro Y bueno Pues nada Pues Perdimos el progreso Bueno, perdí la grabación Ah, que tontería Bueno, entonces ahora Básicamente quedaron Después de Después de la mochila La pequeña Sigue la mochila mediana Necesitamos cuero Hilo Jaler Jaler si nos sobra Hilo Pues no Pero ya sé cómo conseguirlo Y el cuero es lo que no No sé Estoy exhausto No, no, que se muere Que se muere De hecho ya sé De hecho perdí otra vida Porque me había salido así En plan del juego O sea, no salirme del juego Sino de cambiar Tipo abrir el grabador Y había dejado el juego Pues activo Y cuando yo volví Pues me había matado Eh Fin del juego Vale Eso no me lo esperaba Hola chicos Aquí es ustedes Merezemos Hacer un nuevo video Para el canal Y esta vez Volvemos con Esto Forayer Bueno, de hecho Acabo de escribir Que puedo Ordeñar a los Pollos Y de hecho Solo tengo una vida Por eso No me puedo dejar pegar Pero tampoco sé Cómo recuperar vida Así que bueno Es un problema Bueno Y pues toca Volver a explicar Todo Básicamente No he estado Subiendo videos Pues De Pues nada Hace un mes Que no subo videos Y es porque Pues estaba Tipo de mudanza Entonces Mientras colocan En internet Y todo Y organizar Básicamente Pues no No podía Y tampoco Me había interesado Mucho Así que bueno Ahorita mismo Pues ya No más Seguimos Aquí adelante Con pasos de Arden Y estaba pensando En jugar Minecraft Bueno Subir Bueno Esta mañana Jugué Minecraft Probé la versión 1.14 Porque pues No sé Ahorita como que Está de moda De nuevo Minecraft Entonces toca Aprovechar Ate creas Aparte No sé Estaba pensando También en subir En plan Una serie De Minecraft 1.14 Me imagino Porque no tiene Sentido jugar Las versiones Antiguas O algo así Vale Hay un problema No puedo hablar Mientras voy Haciendo algo Bueno Primero tengo que pensar Qué voy a hacer Porque no sé Qué voy a hacer Quiero conseguir Cuero Pero no Puedo conseguir Cuero Sin el pellejo Porque pues No sé Aunque podemos Hacer hilos Así que vamos A poner Hacer hilos Vale Y pues nada Pues estaba pensando En hacer una serie Con Nico TGT Canal en la descripción Que anda Anda comprándose De chulo Bueno Olvidalo Si quieren Pues vayan Al canal De él Y ya está Sube videos Mucho más seguido Que yo Vale Os lo recomiendo Nada que ver Bueno Y pues nada Estaba pensando En jugar eso O si no League of Legends Pero entonces Tendría que editarlo Bastante Antes Intenté subir League of Legends Pero como que Me faltaba Experiencia En editar Para Para que no Quedara tan largo El video Y quedara Entretenido Porque pues Eh Hay que Literalmente Solamente poner Las partes En donde Te matas O algo así O matas a alguien Para que sea divertido Y dinámico El video Así que pues nada Si no lo sé hacer Pues no puedo Subir Un video así Pero igualmente De momento El internet No es que esté Yendo Al 100% Entonces Pues Va a ir Lagueado Y pues Que pereza Grabar un video De LOL Y que Pum Se vaya la conexión Aunque sería gracioso Pero No No quiero Vale Vamos a recoger El pescado Que esta vez Si es pescado O Un alga Bueno Un alga es algo Mi inventario Está lleno Pero Ya tenemos La mochila Necesitamos Ah bueno Morral pequeño Pero entonces No entiendo Por aquel morral Si tengo Esto Sabes Bueno Morral Mochila No entiendo Pero Bueno Ya cogimos El hilo Las gafas Ah cierto Que solo nos dan La experiencia Uy ojo Que nos matan Y voy a tener que ver Como Subir la vida Porque no No puedo andar Con un aviado Todo el rato Sabes Y tampoco veo Nada Así que Esperaría que amanezca Para Seguir Vale Estoy más de nivel Así que Voy a poner El puntito De allá A ver Eh perdona Si se escuchan Muchos ruidos Fundición Tex Acuñación A brillantes ¿Ah? ¿Brillantes? 20 más No Esto no No quiero No quiero más experiencia Óptica Bueno Esto no La copio Eh ganaba Cuatro espacios Oh Eso me sirve Vale Voy a colocar Esto Porque pues Me da Cuatro espacios Más en inventario Y eso es buenísimo Que ahorita Estoy necesitado Espacio Vamos a ver Esto se mora Un poco En la animación De Eso Y si Tenemos más espacio World Fit Vale Estamos haciendo acero Acero Para poder hacer Esto Eh Bóveda Que no sé Para qué sirve Pero quiero probar Así que pues Vamos a ver Necesitamos Tres aceros Y es de lo Más difícil De conseguir Ya está amaneciendo Necesitamos Necesitamos Para hacer Dos aceros Necesitamos Ocho Ocho Omenas Digo Ocho Eso Pero entonces Necesitamos conseguir Porque ya acabo Eso Así que pues Toca picar Y picar Y picar Es como Es como en minecraft Pero Peor No mentiras A ver Lingote Y hierro Uno Son ocho Y Vamos a ver Aceros Son También ocho De oro Para Tengo cinco Así que faltan ¿Qué? Tres Tres de oro Pero Falta Mena de oro Y Carbono Ya Lingote De oro Tum 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 No Son Tres Y Que más Falta Para Eh Ya Solamente Necesitamos Esperar A que salga El oro Luego Comer No No Te mueras Esto Será Pero Vamos a Recoger Esto Y Nos Lo Comemos De una Más Eh No No Que Más Bueno No No Se Como Recuperar Vida Y No Me Gusta Tener Solo Una Vida Pero Bueno Ahora En Teoría Solamente Hacemos Los Dos Aceros No Falta Carbón Bueno No 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 Hacemos Acá Un Poco De Carbón Vegetal Y De Paso Que Cogemos Carbón Y Ya Y Listo Eh Bueno Si Que Teneis Tipo Alguna Sugerencia Así Algo Para Subir El Canal Pues Poner Los Comentarios Bueno Fornite Al parecer Ya está Perdiendo Nada Ya está Perdiendo Fama Y está Volviendo Minecraft A las Andadas Y Bueno No No Se Algo Así Porque Pues Pues Nada Pues Pues Porque Si Ya Cualquier Comentario Lo que Quiera Decir Los Comentarios O sea Lo Comenta Y Ya Vale Igual Lo Leo Todo Y Estoy Aprendiendo Todo Normalmente Respondo Re Rápido Así Que Bueno Nada Da igual Solo eso A la verga Topacio ¿De dónde conseguí esto Tío? Topacio Material Vale Noventa Noventa Moneditas Es Bastántico Pues Estos Bichos Están Llenando Mucho De Árboles Y eso Ok Construir Economía Bóveda Ok ¿En dónde Va a colocar La bóveda Tío? Aquí Bueno Ya que Ya la coloqué Así que Da igual A ver Eh Espera Quitamos Esa pedra Que no me gusta Y Eh Topacio Ah Literalmente Es una bóveda Para guardar Cosas Bueno No sé Qué me esperaba Eh Pues Básicamente Un cofre No sé Por qué Lo llaman así Aunque Espérate Puedo Puedo guardar Cosas Tipo Sí Sí Se puede Se puede Todo así De una vez Para Es que me toca Contabilizar Oh no Que me muero Otra vez Contabilizar el tiempo De grabación Porque pues Mucho del tiempo De grabación En realidad Solamente esperando A cámara rápida Entonces toca Un poquito Más o menos Quiero que Once minutos Para O sea Bueno Esto Esto por acá Y Pues Nada Toca conseguir Dinero No sé Cómo Aún Eh Arena Y se está Volviendo a hacer De noche Pero bueno Chicos Creo que hasta Aquí Lo dejaré Creo que Se está Yendo largo Pues vaya Fail Ese Porque pues Man Es que Era Título El cofre Este Era Título Ya lo tenía Como título Porque aparte Pues era Lo único Importante Que había Hecho En Esa Vídeo Pero bueno Ahora Pues nada Pues lo más Importante Pues nada O sea No sé La bóveda Será Da igual Es solo Un cofre Pero bueno Eh Ya saben Dar Like Suscribir Si quieren Y si no Pues no Eh Digan si quieren No sé Minecraft Ya que sea Lo que sea Comenten Y ya Hasta la próxima Adiós Pup